Bueno, Sagitarios, deberían aprovechar ahora que todos esos factores que están en Acuario les hacen lo que se llama un sextil. Voy a usar esa palabra que es un poco rarita para quienes no lo sepan. Un sextil significa que hay una afinidad entre ustedes y yo, porque lo que hay en Acuario, que es aire, está favoreciendo a Sagitario, que es fuego. Pero eso significa que les toca alejarse de un poco de lugares conocidos que para ustedes no es nada difícil. Sagitario siempre está en el plan de, uy, yo conozco un lugar mejor, yo conozco algo más allá, caminen, acompáñenme. Sí, eso es cierto. Si ustedes pueden ahora hacer una renovación de la forma en que están viviendo, pónganse en el arco y dispárense lo más allá que pueda. Tienen de plazo para ver hacia dónde dirigirse de aquí al 15 de abril, o sea que ya no queda mucho tiempo, pero por el lado de Saturno hasta marzo del 2023. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv. Capricornio, en cambio, debería aprovechar ese futuro que está al lado de Urano para ser un poco más libres e independientes de ustedes mismos. ¿Qué es eso? Como Capricornio es el signo de la ley, no digamos de lo radical, es que la ley no tiene que ser radical. La ley es así y punto. No necesita ser radical. Pero entonces, si Urano significa libertad, independencia, una revolución, y ese Urano está favoreciendo a Capricornio ahora, pues me parece que cada vez deberían ustedes como visitar lugares que no frecuentan antes. Así les de pereza. Pero ¿por qué no se observan en lugares no frecuentados tanto? Conocerse de otra manera también implica, bueno, voy a ver cómo soy yo yéndome a este lugar.